Aquí estamos para la segunda parte. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿El anuncio ese? No, eso es lo de la segunda parte. A la segunda parte de grabación. Aquí estamos, amigas y amigos. Bienvenidos. Recuerden, nuestra máxima aspiración es que ustedes compartan los contenidos. Compartan, 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 compartan. Ahí ven el botoncito en YouTube. Hay una cosa que dice compartir. Compartan con todos sus grupos de WhatsApp, con sus amigos, familiares, compañeros. También avisen para que se suscriban cada vez más y más personas que estamos sobre las nueve de la mañana todos los días en YouTube. Suscribirse. Una vez suscrito, le dan a la campanita para las notificaciones a la manito. Muchos likes. En el caso de Instagram, además de que se hagan nuevos seguidores, followers, el corazoncito, el corazoncito, el corazoncito son me gusta, me gusta, me gusta. Equivalente a los likes. Déjenme acabar con esta cosa que tengo aquí y voy de inmediato a estos temas. Voy. Voy. Hubo algo que se me pasó, ¿no? Ayer lo tenía para compartir con ustedes, pero es tan sabroso, es tan sabroso que sería un pecado no compartirlo. Y es lo que pasó en mi glorioso, glorioso Estadio de Pueblo Nuevo, a la Catedral del Fútbol Venezolano, la capital del fútbol venezolano. Ahí están mis aurinegros, Deportivo Táchira, mira, bum, 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 y mi amada bandera venezolana. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Pese a que el régimen de Nicolás Maduro se empeña en obstaculizar la libertad de expresión en Venezuela, este martes el chavismo atestiguó una ola de repudio entre los millares de asistentes al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, donde el Deportivo Táchira se enfrentó al River Plate argentino. ¡Disfrútenla! ¡Disfrútenla! ¡Qué sabroso no juegue! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Por eso es que están como locos, no solamente con lo de la ley, oíganme, de fascismo, antifascismo y expresiones similares. Mírame esta de reciente data. Con la promulgación de la ley de la defensa de la Guayana Esequiba, ayer soltó esto que nosotros en su momento lo habíamos advertido, pero por si las moscas, oigan, oigan esto. Señoras abogadas, señores jueces, señoras juezas, se faculta de manera expresa la prohibición de optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directas o indirectamente favorezcan o respalden la posición de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil. Es un artículo necesario. Además, un artículo importante. Listo, 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 listo. Ya, ya, cállate, cállate, Nicolás. Este, pero ¿quién tiene ese conductómetro? En el caso de la otra ley, la de contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, ¿quién tiene el fascistómetro? ¡Ellos! Es decir, que quien diga que fue mentira la votación de más de 10 millones de personas el 3 de diciembre en aquel fallido y fracasado referendo, está diciendo cosas que van contra el interés de la nación. No puede optar a cargo público. Pero miren, si se lo hacen a los funcionarios del mundo, a los delegados de derechos humanos de la ONU, si se lo hicieron, además, en la expresión al secretario general de la ONU, que si van a opinar, solamente pueden opinar, convalidando las tramas de supuestos planes magnicidas contra Nicolás Maduro. Repudiando eso, los cuentos que ellos inventan. O se van para el carrizo. O repudiando las sanciones, o se van para el carrizo. ¿Cómo no lo van a hacer puertas adentro? Pero estos son los pataleos de ahogado. Son los zarpazos de los cobardes. Porque, como dijo Jorge Eliezer Gaitán, y siempre se los recuerdo, porque ellos dicen que Gaitán es de ellos. No, 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 Gaitán era un líder de izquierda revolucionario, de verdad, Gaitán. En Colombia. Ellos son una mafia criminal, corrupta, ladrona, investigada por afiliación al terrorismo, por narcotráfico y lavado de dinero. Investigada en la Corte Penal Internacional por delitos contra los derechos humanos. Delitos de lesa humanidad. Eso no es la izquierda. Eso no es la izquierda. Y ya me molesté. Me voy a tener que respirar profundo, inhalar y exhalar. Siempre me pasa eso. No sé, de pronto siento que se me sube la temperatura y ¡bum! Pero hay más. No es suficiente. Con lo que se ha prometido, oiganme, de la ley, esta fascista, antifascista y de expresiones similares. No es suficiente con eso de que promulgada la Ley de Defensa de la Guayana Esequiba, quienes no hayan dicho lo que le dio la gana de decir a Nicolás Maduro en su expresión político-patriotera, oportunista, no pudieran ejercer cargos de función pública, ¿no? Además, con carácter retroactivo, ¿ustedes creen que qué? ¿Estos tipos qué? Hay otra peor, que se las tengo debajo de la manga. Hay otra peor. Pero ustedes lo sabrán, amigas y amigos, después de que reciban nuestra recomendación. Si tienen familiares y amigos en los Estados Unidos, oigan, si tienen familiares y amigos en los Estados Unidos, recomienden, si están buscando vivienda alquilada o para comprar, si tienen algún inmueble y lo quieren vender, todo en Florida por de pronto, muy pronto en Texas también, comuníquense con Metropolitan Real Estate Solutions. Veremos con regularidad en esta plataforma a mi querida amiga Alejandra Silva, que es la CEO venezolana también. Tiene muchos años trabajando en el real estate y sobre todo gusta de ser útil, de encargarse de todos los trámites. No se trata solamente de vender, alquilar, tramitar, ser puente, broker, no. Se trata de prestar una ayuda integral, un servicio integral. El de Metropolitan Real Estate Solutions. Por eso su filosofía es be stress free, be happy, quédate libre de angustias. Deja todo en manos de Metropolitan Real Estate Solutions y está pendiente de todas estas oportunidades. Metropolitan presenta Winter Garden Home Collection. Conveniente ubicación y la mayor expansión de Orlando. Alta calidad de vida y revalorización. Diseño y construcción de primera. Descúbrelo con Metropolitan. Porque cuando se trata de inversión, necesitas gente en quien confiar. Haz lo posible también para ti. Tu propiedad, tu estilo de vida, tu futuro. Con Metropolitan. Be stress free, be happy. Ahí está el número telefónico. Más uno para las llamadas del exterior. 407-256-0195. Van directo al WhatsApp de Metropolitan Real Estate Solutions. Y desde el WhatsApp de Metropolitan Real Estate Solutions, van a estar respondiendo a sus inquietudes. También tienen el correo info arroba metropolitán guión florida punto com. Y ahí les dejo un ratico el código QR para que lo fotografíen y entran directamente. Cuando entren a hablar de Metropolitan Real Estate Solutions, ustedes dicen que van de parte mía. ¿Cómo me llamo yo? Miguel Ángel Rodríguez. ¿Verdad? Les dicen, bueno, estoy escribiendo aquí de parte de Miguel Ángel Rodríguez. Y cualquier cosa, ustedes nos dicen por el directo. Por cualquier cosa en especial que necesiten también, pues yo hablo directamente con Alejandra. ¿Ok? Alejandra Silva, que es la CEO de Metropolitan Real Estate Solutions. Be stress free. Be happy. Aquí estamos. Aquí estamos. Venga. ¿Cuál es la otra? ¿Qué les dije? ¿Cuál es la otra? Esta es la otra. Míral. Esta es la otra. Ley contra traidores a la patria. O sea, ya no es la cosa fascista, antifascista y expresiones similares. Se viene la ley contra traidores a la patria. Pero están locos de perinola. ¿No creen ustedes? Voy a leer de primera lectura esto, igual que todos ustedes. Se lo juro, no lo he leído hasta ahora. A ver de qué se trata. La Comisión de Política Interior del Parlamento de Venezuela. Ah, yo sé quién está ahí. Diosdado Cabello. Controlado por el chavismo, prepara un proyecto de ley contra traidores a la patria, propuesto recientemente por el presidente legislativo, el oficialista Jorge Rodríguez. El diputado Diosdado Cabello. No faltaba más. Presidente de esa comisión. Dijo este miércoles que un equipo ya está trabajando en la elaboración de ese proyecto, basado explicó en el artículo 130 de la Constitución, que establece el deber de honrar y defender a la patria y de proteger la soberanía, la nacionalidad y la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Ustedes saben cómo se llama eso. Fascismo. Ustedes buscan la descripción de fascismo en cualquier diccionario y se dan cuenta que es la exacerbación de valores nacionalistas para imponer la posición de quien ejerce el poder arrollando los derechos de los representados o gobernados del pueblo, en este caso víctima. Eso es así. Los fascistas son ellos. Por eso quiero traer del programa de Oscar Asa, un periodista dominicano que respeto mucho, que trabaja en Megatelevisión aquí en Miami, lo que le respondió invitado allí Rafael Poleo. Yo con Rafael tengo cosas en las que estoy de acuerdo, muchas en las que no estoy de desacuerdo. A veces los tonos, las destemplanzas son tremendas. En fin, pero quién le va a quitar que es un periodista de mucho fuelle, de mucha experiencia, político conocedor de las cosas. Además, un tipo que domina muy bien la historia. A ver, Francisco Poleo publica. En Venezuela los fascistas son los que promungan la ley contra el fascismo, asegura Rafael Poleo en entrevista con Oscar Asa en Megatelevisión. Escuchemos. Este discurso de los años 60, de la Guerra Fría, hay gente que se cree que el imperialismo está detrás de todo esto. O sea, Petro, Lula y los demás presidentes que han rechazado el no permitir la inscripción de Corina Lloris, son marionetas del imperio. No, mira, ellos tienen que tener algún discurso. Y como no hay una teoría nueva de la extrema izquierda, como no hay un discurso nuevo, entonces, bueno, se repite el que hay. En realidad hay que hacer alguno. Y mientras más disparatada es la cosa, más expresan ellos que están dispuestos a morir con las botas puestas en esos cargos, si no les garantizan la fuga. Esa es la clave. Si María Corina puede mejorar la garantía, meter otro colateral allí, entonces puede que ellos cedan. Es muy posible que ellos cedan porque ellos quieren irse. Ellos saben que día a día están en condiciones más precarias, que van perdiendo masa de maniobra. Ahora tienen con qué negociar. Dentro de un año ya estarán exhaustos. Y si las medidas que Estados Unidos adopta, que ha anunciado el embajador Palmieri, son realmente eficaces, que van dirigidas realmente a desbancar el régimen, entonces ellos van a quedar en una situación muy mala. Rafael, hay unas declaraciones de Brian Nichols, el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, que dice que hay una falta de compromiso del gobierno de Maduro con la democracia. Otra declaración muy dura de las últimas horas de Brian Nichols, que fue respondida por Jorge Rodríguez. Y dice Jorge Rodríguez, Brian, tu preocupación va a aumentar. Es una amenaza directa contra Brian Nichols. Están subiendo la parada, que es lo que hace el desesperado. El desesperado dice, yo me voy a morir y tú también. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Por ahí van los tiros, ¿no? Desesperados. Desesperados. Violentos. Demonios. Tirando palazos ciego, pues. ¡Wow! Bueno, y María Corina Machado, amigas y amigos, ha enviado una carta a muchos países de Europa, de América y de Asia y de África, en la que, entre otras cosas, esto lo extraigo de un medio de comunicación que no había yo consultado última hora. María Corina alerta a grupos de países de América, Europa, África, sobre el riesgo de ser detenida. Bien. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, alertó este miércoles a un grupo de países sobre el riesgo de ser detenida en su país, donde denunció si han producido graves hechos relacionados con las elecciones presidenciales. Actualmente, mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada, aseguró la exdiputada en una carta dirigida a 18 países de América, Europa y África, así como al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell. Sí, 18 países. Había otros despachos donde estaban los países identificados. Aquí no pusieron el tuit de ella, no, porque en el tuit de ella estaban identificados. 18 países, una carta distinta a la que envió a Noruega. Por último dejo, esto estuvo buenísimo. Ustedes saben que ayer les presenté la declaración de Delcy Rodríguez, cuando señalaba, los factores extremistas han llamado hasta el final y quiero recordar que hasta el final, a la batalla final, convocó Hitler y eso nos lleva a la guerra, al exterminio, a la violencia. Más o menos así habla ella. Y entonces, José Vicente Carrasquero le extiende el guante, recoge la pelota y le responde. Esto está genial, mire, esto está tan genial que le voy a poner hasta efecto musical. Este, este que es más... Este es como de... Oye, he utilizado muy poco el cabum hoy. No sé qué me pasa. No, esa no puede ser. José Vicente Carrasquero, presten atención. Lean conmigo. Atendiendo a la preocupación de Delcy Rodríguez, me permito presentar un corto análisis comparado de la frase hasta el final con la periclitada patria, socialismo o muerte. Y dice, ambas frases tienen connotaciones políticas fuertes, pero patria, socialismo o muerte es más cercana a una ideología fascista. Esta frase, asociada principalmente con regímenes autoritarios de corte socialista o comunista, como el gobierno de Fidel Castro en Cuba, refleja un fuerte nacionalismo y una adhesión inquebrantable al líder y al sistema político establecido. La frase implica una lealtad absoluta al Estado y al régimen socialista, incluso hasta la muerte, lo que refleja una mentalidad totalitaria y autoritaria típica de regímenes fascistas. Por otro lado, hasta el final puede tener connotaciones, oigan, de determinación y perseverancia, pero es menos específica en términos y de ideología política y puede aplicarse en una variedad de contextos sin necesariamente ser fascista. Y oigan lo que coloca aquí, agradezco al bobochavismo contener los insultos y chorros de babas. Para que no digan que insulto, bobochavista es un término que combina las palabras bobos, personas ingenuas o tontas, y chavista, partidario del expresidente venezolano Chávez Candanga o de su legado político. Se utiliza para referirse a aquellos que apoyan ciegamente las políticas y acciones del gobierno chavista, incluso a pesar de sus fallas o acciones controvertidas. La palabra implica una crítica hacia aquellos que siguen al líder sin cuestionar, mostrando una falta de pensamiento crítico o una devoción ciega. Lo decía a propósito de esta publicación en las cuentas de Carauta Digital, en la que, entre comillas, porque es una cita textual y la sección es así, lo dijo, pues se muestran a Delcy Rodríguez. Entonces, debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final. Ahí está el germen de la violencia, el odio o el exterminio. Buena por José Vicente Carrasquero. Muy buena, muy buena. No es que es buena, es que quedó muy, muy, muy buena. ¿No les parece a ustedes? ¿No les parece a ustedes? A mí sí que me lo parece. Bueno, amigas y amigos, aquí tengo más mensajes, más mensajes. Gracias por estar con nosotros, siempre. Gracias por estar con nosotros. En Miguel Contigo.